Como resultado de los trabajos de inteligencia y el despliegue operativo de las fuerzas de seguridad, en Guadalupe se logró la localización y rescate de una persona que se encontraba privada de su libertad. Durante los operativos de búsqueda de personas llevados a cabo en el citado municipio, efectivos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas de la Policía Estatal Preventiva, Policía Metropolitana, Ejército Mexicano y Guardia Nacional localizaron a un masculino, quien refirió que había sido privado de la libertad en el municipio de Zacatecas. De inmediato se brindó a la víctima la atención requerida y aunque presentaba algunas lesiones, su estado de salud se reporta como estable. La víctima quedó bajo resguardo de la autoridad competente a fin de llevar a cabo las acciones necesarias para reunirlo con su familia. En otra acción, personal de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Zacatecas, en coordinación con la Policía Metropolitana, recuperaron un vehículo con reporte de robo vigente en la colonia campesina en Guadalupe. El reporte del robo del vehículo se realizó a través del sistema de emergencias 911 en el municipio de Zacatecas, lo que dio lugar a un operativo de búsqueda y localización de la unidad. Durante los patrullajes en la colonia campesina, se visualizó un vehículo Volkswagen Jetta GLI con características similares a las del vehículo reportado. Tras consultar los datos de la unidad, se confirmó que correspondía al vehículo reportado como robado. El conductor, identificado como Ángel Hildebrando N., de 37 años de edad, fue detenido y junto con el vehículo puesto a disposición de la autoridad competente para que se lleve a cabo la indagatoria de ley.